Arranco ya porque hay mucho para contarle. Es el salterazo número 16.400... ¡Nueve! ¿Se acuerda que hace un tiempo yo le conté que Flavio Mendoza iba a hacer una obra con Antonio Gazalla? Pero que Antonio Gazalla se pelearon porque Flavio se enojó porque, según había dicho, lo confesó en Implacables, Antonio se había referido mal al hijo. Decía, pero ¿cómo le salió tan rubiecito, tan blanquito, así como despectivamente? Eso no es que lo pienso ni que me lo contaron en un comentario, lo dijo, lo dijo, lo contó Flavio. Bueno, ahora Gazalla, que es un número uno, es un capocómico, es muy talentoso, se mandó otra gaf. A propósito, ¿adrede? No lo sabemos. Por eso es el salterazo número 12.400... ¡Nueve! ¿Qué dijo? Ayer estaba en un reportaje y habló de qué había pasado con Flavio y dijo, lo que pasa es que Flavio un día estaba ocupado, dice, un día había un circo, otro un baile, un no sé qué, compró un nene y a mí me manda un secretario. Y lo repitió en dos oportunidades. No es que lo dijo, ay, se me escapó, lo pensé y se me escapó. No, lo volvió a repetir. Flavio se enteró, no sé si lo estaba viendo o no, se enteró. ¿Y qué tuiteó? Tuiteó lo siguiente, me necesitaría otro sartelazo, pero no hay tiempo. Dice, ¿cómo no le paran bien el carro a este viejo? Mala leche y resentido, pobre tipo. Muchos años de artista, pero muchos más de mala gente. Con todo. No, Antonio no lo dije yo, te lo dijo Flavio. Te mando un beso enorme a quién, a los dos, al nene. ¿Cómo se llama el nene? A Flavio y a Antonio, a todos. ¿Cómo? Dionisio un beso. Bueno, entonces le mando un beso a los tres. Y sí. Y dijo a los dos. Que al nene también, exacto. Pasamos al sartelazo número 20. No estuvo bien, Antonio. Antonio no estás bien, ¿eh? Son un número uno, pero no estuviste bien.